Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Señor, recuérdame, cuando vengas a tu reino, recuérdame. Vivimos vida de pecado y banalidad, andamos a la deriva sin dirección. Nada nos sacia, nos llena, todo es igual. La vida gastamos, perdemos sin tu amor. Señor, nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Señor, recuérdame, cuando vengas a tu reino, recuérdame. Señor, recuérdame, cuando vengas a tu reino, recuérdame. Señor, recuérdame, cuando vengas a tu reino, recuérdame, cuando vengas a tu reino, recuérdame. No hay gozo más grande que estar en la cruz con Jesús. No hay dicha más grande el perdón que viene de Él. La vida del cielo es ahora ya aquí, esperemos la muerte a comenzar a vivir. Señor, nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Señor, Señor, recuérdame, cuando vengas a tu reino, recuérdame. Recuérdame, recuérdame.